En estado delicado, en la sala de coronavirus del Hospital General Atlantia de la Seva, se encuentran cinco personas positivas de COVID-19, quienes se mantienen en una vigilancia constante por el personal médico, el principal centro asistencial, por su estado de salud. Actualmente, el número total de personas son seis ingresados, de los cuales cinco están delicados, uno está grave, tenemos cuatro mujeres, la mayoría son mujeres, cuatro mujeres ingresadas y dos son hombres. Doctor, estos estados delicados, quiere decir, son tratables, están con ventiladores, ¿cómo está la situación de ellos? Bueno, los delicados son personas que ya ocupan oxígeno, una vigilancia estrecha, o medicamentos especiales, también son personas que muchas veces ya tienen una enfermedad de base, recordemos que hay bastante hipertensión, diabetes, que no están bien controladas, y cuando se enferman de COVID, pues empeora su estado de salud. Y a las delicadas, pues sí, bueno, las graves, tenemos personas ya con ventilación mecánica, en la sala COVID ya porque su estado de salud y sus pulmones ya no están haciendo el trabajo necesario para oxigenar el cuerpo. De acuerdo al registro de las actualidades del Hospital Público, la mayoría de las personas que se ingresan a la sala de coronavirus son mayores de 60 años, de los cuales no tienen su cuadro completo de vacunas. Hay una persona que no está vacunada, hay otras personas que sí tienen dos dosis o un refuerzo. Entonces sí, algunas personas sí están vacunadas, pero hay que completar el esquema completo, pues las cuatro aplicaciones, que son dos dosis y dos refuerzos. Hay que tener las cuatro para prevenir una enfermedad grave. Del litoral atlántico, el centro de triaje y estabilización del Hospital Atlántida es una de las salas con equipo nuevo para atender a pacientes con coronavirus, más el trabajo que realiza cada empleado de microbiología, enfermerías médico y de aseo. Tenemos 10 camas habilitadas, hay 20 en total, pero hay solamente una sala aperturada para 10 camas. En la medida en que incrementen los casos, entonces habilitamos las otras 10 camas. ¿Ventiladores cuánto se tiene, doctor? Cada cama tiene su ventilador mecánico, ¿verdad? Es uno de los espacios más nuevos que cuenta el Hospital de Atlántida, luego que USAID lo inauguró. Definitivamente es una sala moderna con todo el equipamiento oportuno para dar una atención eficiente al paciente con cuidados críticos para COVID, ¿verdad? Para Telenoticias y Informo, seguí en cámaras, René Díaz.